Anoche en un sueño ¿A quién no le gusta eso? Es mejor que el pan, mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño, tú mereces un beso Anoche en un sueño, tú mereces un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Si no estoy contigo, prefiero estar preso Si no estoy contigo, prefiero estar preso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño, tú mereces un beso Anoche en un sueño, tú mereces un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? 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 ¿ ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Es mejor que el pan, mantequilla o queso Es mejor que el pan, mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Si no estoy contigo, que prefiero estar preso Si no estoy contigo, prefiero estar preso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me dices un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Me gusta a mí ese sueño, mami Y quiero verlo hecho realidad Ahí, me soñé en el campo achatero Ahí, Joselito también Y Felipe Cepeda Y Marquito ¡Gracias!